La policía de Buenaventura impidió que una mujer se arrojara de un puente peatonal hasta el pavimento, cargando a sus dos hijos. Problemas sentimentales habrían llevado a una mujer de 23 años a intentar quitarse la vida, cuando quiso lanzarse desde el puente peatonal ubicado en la avenida Simón Bolívar, frente al hospital departamental. Lo más grave es que lo iba a hacer con sus dos hijos de 9 y 1 año de edad. Quienes se percataron, dieron aviso a las autoridades. Una patrulla de la policía evitó que hiciera efectivo su propósito. Pues gracias a la oportuna reacción y a las llamadas recibidas al 1, 2, 3, la policía logra frustrar el suicidio de esta señora con los dos menores de edad aquí desde el puente. Una vez los uniformados convencieron a la mujer de desistir de su intento, la trasladaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde ahora permanecen los menores de edad y ella con ayuda psicológica. En este momento ya los niños se encuentran en protección de bienestar familiar, infancia y adolescencia de la Policía Nacional los dejó a disposición de bienestar familiar y la señora igualmente se le está prestando ayuda psicológica por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Buenaventura. Una vez conocido el caso, las autoridades encargadas de velar por los derechos del niño asumieron las acciones pertinentes que en menos de una semana arrojará resultados y se conocerá si la madre pierde la patria potestad.